Y en cuanto a los tweets, Luigino Bracci es famoso, arroba ludvia, ¿no? Tweet de Luigino que dice Roy Chatterton Matos con arroba Walter Dossier Programa de entrevistas de anoche, 11 de abril Dice Chatterton que la sociedad estadounidense tiene que revisarse Comillas, cuando usted tiene 40 millones de adictos a las drogas En una población de 300 millones Hay un problema grave Se diría que muy grave Luigino, famoso tuitero, tiene la percepción y la experiencia sobre esto Walter Martínez, servidor, retuiteó a Luigino Bracci Roa en arroba Walter Dossier Según páginas web, Estados Unidos tiene de 33 a 67 millones de adictos al alcohol Y Telemundo Las Vegas y el Universal de México también se hicieron ecos de esto Estados Unidos, ojo con esto En Estados Unidos desaparecen anualmente 30 mil niñas y niños ¿Sabía usted esto? Lo leo de nuevo En Estados Unidos desaparecen anualmente 30 mil niñas y niños Y 42 millones de niñas y niños sin hogar, según informa Telesur Walter Martínez, tuiteó Luigino Bracci arroba Walter Dossier Estados Unidos tiene de 40 a 140 millones de pobres BBC, Telemundo y otras fuentes de noticias Han manejado estas cifras Y también que en Estados Unidos hay 500 mil personas sin hogar, según Reuters Por lo demás, en Estados Unidos hay 50 millones de familias sin casa y sin alimentos, según informa Telesur De ahí, estas carpitas que uno ve al centro abajo en color azul celeste Y el drama humano ante la indiferencia del energúmeno de la Casa Blanca Que no tiene otra cosa que hacer que dedicarse a agredir a Venezuela Esta es una realidad contundente, que no puede ser negada Hipólito Abreu, arroba Tupamaro Hipólite El mundo al revés, premia al revés Desprecia la honestidad, recompensa la falta de escrúpulos Los corruptos juzgan a quienes lo denuncian Y los esclavistas reclaman libertad para poder esclavizar El mundo al revés, premia al revés Como estamos viendo, hay Moreno, eres Lenín Moreno Lenín Moreno, eres una vergüenza para Latinoamérica Fuerza, Julian Assange También entra en este famoso trabajo del tuitero Y Walter Martínez, su servidor, retuiteó a Hipólito Abreu Arroba Walter Dossier La ex soldada de Estados Unidos, Chelsea Manning Recientemente fue encarcelada por no querer declarar contra Julian Assange Impensable en Venezuela Estados Unidos es una dictadura con armas nucleares Y con una sociedad muy enferma Esta fue soldado alguna vez, ahora es esta dama Me solidarizo con el pueblo llano de Estados Unidos, dicen Y para rematar, la deuda nacional de Estados Unidos alcanza un máximo histórico Aquí tienen a Julian Assange, miren el aspecto que ha salido En un año Estados Unidos incrementó su endeudamiento en más de 1,5 billones de dólares Hagan matemáticas 21,99 billones de dólares Es decir, 21.99 millones de millones de dólares Se estima que el 78% del PIB, Producto Interno Bruto La cifra más alta desde 1950 Si esto se permite así Hay mucha tela que cortar acá Vean la forma en que sale este joven que entró Y fue la noticia, ¿no? Se decía, les digo, que el 78% del PIB, Producto Interno Bruto Es la cifra más alta desde 1950 Y si eso no cambia, para 2028 La deuda podría alcanzar al 96% del PIB, Producto Interno Bruto de Estados Unidos Esta es la principal razón por la cual Estados Unidos necesita una guerra Estados Unidos necesita una guerra Necesita nuestro petróleo Necesita nuestro oro Necesita nuestro gas Nuestros minerales raros Creo que van a tener mucha resistencia Eso no hay duda Disponga usted de las cámaras, señor director Creo que hoy tenemos en esta miscelánea Algo bastante y más que suficiente Para poner a pensar a nuestra audiencia Que se caracteriza siempre Por el interés notorio de lo que ocurre en nuestra querida Contaminada y única nave espacial Bueno, en todo caso Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor Muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión VTV, Víctor Tango Víctor El canal decano de la televisión venezolana Porque es heredero de aquel TVN5 En el que comenzamos hace ya más de 40 años En el Cerro Marín Este es el decano En todo el hemisferio occidental De los programas de información internacional Vía satélite Y les habló su productor y conductor Quien a nombre de todo el equipo que me acompaña Les desea una feliz jornada Y nos veremos mañana, Dios mediante Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor Les habló Walter Martínez Disponga usted de las cámaras, señor director Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor